Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareja, para llegar a la playa. El presidente es Uribe, y hasta el día de hoy es así, porque Duque no ha dado señal de otra cosa. Es Uribe, porque esa bancada que se llama Centro Democrático se llama Uribe, le hacen caso es a Uribe. Y entonces, ¿por qué Uribe no quiere la JEP? Y voy a tratar de ser descarnado en esto. Porque además, pues la sociedad debe saber cuáles son las posiciones reales, y no va a enredarse en la retórica. Le dicen a la sociedad que no quieren la JEP porque es la impunidad para las FARC, ¿cierto? Ese es más o menos el discurso público. Con eso hicieron campaña. Es que es la impunidad para las FARC. Es que los jefes de las FARC, o los que han cometido delitos graves en las FARC, deben ir presos. Después dijeron que no eran presos. Pero ese es el discurso que le presentan al público. La JEP efectivamente establece unos beneficios jurídicos para las FARC si dicen la verdad. Y aquí el tema. La JEP no se hizo para las FARC. Cuando el uribismo, Uribe, reduce el tema de la JEP, de Justicia Especial para la Paz, a las FARC, está ya manipulando a la sociedad colombiana. La Justicia Especial para la Paz se hizo para todos los actores violentos. Y hay unos actores más violentos que las FARC. A nosotros nos han hecho pensar lo contrario. Esos actores más violentos son más violentos porque están dentro del Estado. Tienen el poder del Estado. Y el poder del Estado es mucho más grande que el poder de las FARC. Con todo y narcotráfico junto. En el desarrollo de este conflicto que estamos todavía viviendo, esos actores cometieron delitos de lesa humanidad. Y cometieron delitos de lesa humanidad. El más dantesco, el que yo diría más grave, ni siquiera fue la articulación con el paramilitarismo y el narcotráfico, que está ya bastante atrás en la historia, sino es el de los falsos positivos. Es decir, la ejecución sistemática de miles de jóvenes inocentes por funcionarios del Estado. Ese es, óiganme bien, una de las barbarias más graves de la historia humana contemporánea. Aquí lo reducimos. Incluso la palabra falsos positivos sirve para eso. Para reducir el problema. Pero no se encuentra en el mundo, con muy pocas excepciones, un hecho más dantesco desde el punto de vista de la barbarie estatal que la ejecución sistemática de jovencitos que dice el guardián, el diario londinense, llega a 10.000 casos. Nosotros hemos hablado de 3.000, 4.000, cualquiera que sea el número, entre 3.000 y 10.000, estamos hablando de un delito de lesa humanidad profundo, coger jovencitos y fusilarlos para hacerlos ver como guerrilleros y presentarlos como bajas de guerrillas y paramilitares cuando eran realmente ciudadanos del común y corriente de los barrios populares. Esto lo hicieron unos militares, unos policías uniformados, pero por orden. Y esa orden tiene toda... Yo hice ese debate, Julio. Recuerdo que es la resolución 029 del Ministerio de Defensa que premia a los militares por número de bajas y eso determina, desencadena los mal llamados falsos positivos, la ejecución sistemática de miles de jóvenes civiles por parte del Estado. Y ese hecho que está ahí en nuestra historia reciente y que tiene un responsable político central, se llama Álvaro Uribe Vélez, y que tiene una ministra de defensa, entre otras cosas, en parte responsable, que es la actual vicepresidenta electa de la República. Ese hecho está, digamos, arde al interior del uribismo porque el pueblo uribista dice que eso no existió. Es un invento de Petro porque es amigo de la FARC. No, sí existió y es terrible. Y las mamás de esos muchachos están allí organizadas suplicando justicia. Entonces, ¿qué pasa con la JEP? Con la JEP pasa que, como no es solamente para las FARC, sino también para estos militares y policías que podrían tener incluso libertad si dicen la verdad, quien dio las órdenes. Entonces, allí hay un enorme temor del presidente Uribe porque él es el máximo responsable. Él. Y no quiere que eso ocurra judicialmente. Por eso se van contra la JEP. No se van contra la JEP, la Justicia Especial para la Paz, como le dicen al pueblo, porque es que no quieren la impunidad de las FARC. No, lo que quieren es su impunidad. Y por eso destruyen la JEP. Y por eso Duque, y ahí está demostrando que le está haciendo el mandado a Uribe. No se está separando de Uribe. Quiere salvarlo. Pero esa salvación, esa impunidad sobre Uribe tiene una implicación. Entonces, los militares no van a ser... Los militares que cometieron estos delitos, que no es la institución, ojo, porque entonces aquí fácilmente, precisamente para defenderse de este planteamiento que hago, entonces dicen, es que Petro está atacando a las fuerzas militares porque fue guerrillero. ¿No? Nosotros creamos las fuerzas militares de hoy, a través de la Constitución del 91, porque el M-19 era la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente. Esta institucionalidad la creamos nosotros con otras fuerzas políticas. En la Constituyente, el máximo poder de la sociedad colombiana. No es porque seamos enemigos de las fuerzas militares. Al contrario. Es porque las queremos. Que creemos que esos militares que por órdenes incurrieron en delitos de lesa humanidad terribles, puedan tener un beneficio jurídico a través de la Justicia Especial para la Paz y gozar de su libertad, yo quiero que el General Rito, alejo del río, que es uno de los grandes exponentes de esta historia dantesca, se abrace con sus nietos en su casa y esté libre, pero a cambio de que nos diga toda la verdad. Y eso es lo que no quiere Uribe. Entonces está sacrificando a las fuerzas militares, a miles de oficiales de la policía y del ejército solo para garantizar su personal impunidad. Los va a arrojar a la justicia internacional y eso sería un gran daño en la historia de Colombia. Un daño a la sociedad colombiana que debemos impedir. Entonces, la Justicia Especial para la Paz es el escenario de la reconciliación nacional. No es un instrumento para la venganza judicial. Es para que la verdad nos pueda hacer restañar las heridas. Pero la verdad tiene unos que se benefician 99,99% de la sociedad y alguien que se perjudica y ese alguien que se perjudica tiene un nombre Álvaro Uribe Vélez y el presidente de Colombia electo le está haciendo caso y está sacrificando reconciliación está sacrificando las fuerzas militares su honor está sacrificando la posibilidad de la reconciliación nacional simplemente para que se mantenga la impunidad sobre un senador que fue un actor violentísimo de la violencia actual colombiana. Habrá aquí gentes que me digan es que Petro no tiene la autoridad moral para hablar de eso porque fue violento. No maté a nadie y por eso tengo la autoridad moral para decirlo Duque se equivoca profundamente al sacrificar a los militares solo para defender la impunidad de un senador de la república con nombre propio Álvaro Uribe Vélez Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareja Para llegar a la playa